¿Qué es el entrenador de un equipo? Hicimos 4 entrenamientos con 32, 33 jugadores, donde la idea de dejar 25 y bueno, algunos chicos incluso no vino a ningún entrenamiento, obviamente que si yo lo conocía no era el problema, pero tampoco lo conocía y entonces no pude observarlo. Pero bueno, ya el lunes con la lista de los jugadores, con el grupo principal definido, vamos a empezar a trabajar. Bueno, lo que vi es un muy buen nivel de jugadores, la verdad que me siento contento, reconfortado por haber hecho esto, porque seguramente hay una cantidad de chiquines que se me han perdido y no lo hubiera visto. Y acá de otra manera y con algunas pautas muy pequeñas, simplemente lo hicimos jugar, nos damos cuenta que hay jugadores con muy buen nivel. Y creemos que sí tenemos una carencia, que es producto de muchas cosas, que en otra ocasión de repente lo comentamos, cuál es el motivo, pero vemos una carencia tal vez en lo físico, que tenemos que tratar de solucionarlo. Bueno, obviamente que entrenando y además viendo cuál es la forma que tenemos que jugar. Cuando te referís a lo físico, digo, como están físicamente, no de altura. De altura también, no tenemos jugadores muy grandes, no tenemos jugadores muy grandes. Pero bueno, a veces uno tiene que tener jugadores de repente grandes, a esta edad, más que inclusive que mayores, en algunos sectores. Los agueros, pero bueno, los agueros creemos que tenemos gente de buen tamaño. Y si no es de tan buen tamaño, con experiencia, con para jugar en esa zona. Después los delanteros en general son bastante chicos, rapiditos, pero más bien chicos. Pero cuando me refería al físico, lo pensé no en el tamaño, sino que lo pensé más que nada en la condición en cuanto al entrenamiento. Que me parece que en ese aspecto la liga tiene un nivel de repente un poco por debajo de otras ligas. Y bueno, eso tenemos que tratar de solucionarlo o con entrenamiento, obviamente que lo tenemos que hacer, y también con la forma de jugar, que no nos genera un desgaste tan grande. Aprovechar las experiencias anteriores de otras selecciones. En este caso, tratar de dejar un grupo que sean 9, 10, 11, 12 jugadores, que puedan repetir el año que viene. Y eso, para el entrenador que venga, ya tiene una base de jugadores que ya saben el torneo que se enfrentan. Utilizar también la base de los chiquines que jugaron en el sub-15 para el año que viene, sub-15 del año pasado. Como también una forma de tener jugadores con cierta experiencia de selección. Y eso ir trasladándolo también a la selección mayor. De alguna manera ir generando jugadores con experiencia. Muchas veces uno no está acostumbrado en sus equipos a tener presión. O porque no pelean el campeonato, o porque si pelean el campeonato en realidad, de repente hay algunos padres mirándolos. Pero cuando uno va a jugar un torneo de eso, tiene la prensa, tiene los rivales, tiene el viaje. Las canchas preciosas, diferentes a las nuestras en general. Y entonces es lo más parecido al fútbol profesional. Y algunos de repente no están preparados para eso. Son buenos jugadores, pero uno como entrenadores, con estadio. Algunos no les afecta nada a eso, no importa la experiencia que tenga anterior. Por lo contrario, y otros, bueno, el entorno nos afecta y nos cambia. Pero la idea nuestra es también dejar jugadores preparados para el futuro. Solamente dejar. Sería muy, para mí, serían muy pobres si nosotros solamente pensáramos en lo que pasa en ese torneo. En la selección mayor este año hay tres jugadores convocados, al menos en esta preselección que hicieron, que el año pasado eran sus 18, ¿no? Estoy hablando de Agustín Belalmino, Urse y Manolo Martínez. Claro, y Guerra, que juega en Montevideo, que juega en Nacional. Y Rosa, que en realidad no que es jugando en la Liga, porque si está jugando en la Liga, de repente hasta tenía chance de selección, ¿no? Y Facal, que fue el arquero suplente todo el año, pero tal vez hubiera estado jugando en otro equipo, tenía más chance de estar en la selección. Es decir, me parece que esa tiene que ser también la postura, ¿no? De tres, cuatro años tener jugadores que ya hayan pasado por selecciones, que ya tengan una experiencia y que sepa el tipo de torneo que se está diputando. La Liga es hermosa, pero también tiene características, cada club tiene características diferentes. Y el campeonato que juega es diferente al campeonato que se juega en la Liga. Entonces hay que preparar jugadores para ese torneo, que sean representativos de la Liga, pero para ese torneo, ¿no? Entonces también hasta el jugador que uno va a seleccionar tiene que tener esa característica.